El cambio climático, la caza furtiva, la contaminación de la tierra. Estas acciones humanas han salido la tortuga cadena que luchan para mantener su lugar en el mundo. Por suerte, podemos ayudar. Una manera de contribuir es para donar dinero a una organización benéfica como The Nature Conservancy. Otra manera de ayudar es para escribir a los políticos sobre las condiciones de las torturas. Todo el mundo tiene que contribuir para que podamos guardar este animal en el mar. Es nuestro trabajo para proteger el planeta. En un siglo, la población de las tortugas ha disminuido 90%. Juntos podemos repoblar el mar. Juntos podemos proteger las tortugas. Gracias por su tiempo.